Bueno, yo creo que es un punto que no sabe a poco, después de cómo se había puesto el partido sobre todo, es verdad que en el primer tiempo hemos sufrido bastante, yo creo, hemos aguantado ese tirón de ellos y en el segundo el equipo ha salido mejor, ha salido quizás con algunas fases de más dominio del balón y hemos metido ese gol y bueno, lamentablemente al final nos han empatado. Estamos tristes, empatamos, yo estoy triste porque dejo a mis compañeros a Jess, pero quiero pedir desculpas a todos, no puedo dejar a ese momento a mis compañeros a Jess, pero bueno, esa es mi primera tarjeta roja de mi carrera, tengo que aprender y quiero trabajar eso para avanzar, no sé cómo se dice, para mejorar. Es que cuando marcas un gol fuera de casa tienes que ganar el partido, pero bueno, ellos han metido mucha presión, han ganado muy bien este partido y han marcado un gol al fin del partido, pero para mí pienso que es el resultado que debemos tener porque no hemos jugado este partido como debemos. Gracias.